Lente Regional, noticias y opinión. Los nuevos mandatarios de territoriales, concejales, diputados, gobernador, ediles y alcaldes de los municipios del departamento del Caquetá el próximo 29 de octubre. En esta comisión se hizo un recuento por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil de cómo avanza la organización electoral en el departamento. Ya se cerraron las solicitudes a las empresas y entidades públicas para que presenten o postulen los jurados de votación. Se tiene un resultado de 6.690 jurados de votación en todo el departamento del Caquetá. Recordemos que hay 148 puestos, hay 1.101 mesa electoral en el departamento del Caquetá. Tenemos hasta el momento que decir que hay una tranquilidad en todas ellas. No hay traslados de mesas hasta el momento. Tenemos pendiente por solucionar una situación en el municipio de Solano frente a los puestos de Coimaní, Peñas Negras y Araracuara, en lo cual se encuentra el municipio de Solano trabajando. Ya tenemos próximamente una revisión con la Secretaría de Gobierno y el señor Alcalde de cómo avanza esta situación que involucra a las comunidades indígenas y a su jurisdicción especial indígena para el tema de seguridad por parte de las guardias indígenas en esta zona. También tenemos que manifestarles que tuvimos dentro del proceso del día de hoy una invitación especial a la electrificadora por el tema del fluido eléctrico en los días electorales y la garantía durante los diferentes simulacros que realiza la organización electoral para que todo el proceso el próximo 29 de octubre funcione de una manera cordial. Tenemos que decir que el Departamento del Caquetá se encuentra incluida en la alerta temprana 30 electoral expedida por la Defensoría Nacional del Pueblo y desde donde tenemos siete municipios en riesgo extremo de los cuales se encuentra hasta el momento no tenemos ninguna información que nos dé como resultado la prohibición de que los candidatos desempeñen su trabajo por lo menos no hay una denuncia impetrada ante la Fiscalía o ante las diferentes alcaldías por parte de los candidatos frente a algún constreñimiento para su ingreso por parte de grupos armados al margen de la ley. Tenemos tranquilidad en este sentido hasta el momento solamente conocemos la renuncia a la candidatura del señor Duber Fabio Trujillo candidato por el municipio de San José del Fragua y un caso de un aspirante al consejo en el municipio de Solita. Estamos trabajando de manera unida a la Fiscalía, a la Unidad Nacional de Protección para revisar los avances en materia de estas investigaciones y en la ruta de protección de los candidatos a estas corporaciones públicas y a estos cargos unilomerales. Estamos desde la gobernación del departamento atentos al proceso, revisando también con los diferentes municipios los temas de publicidad en el sentido de que sea la que está expedida con los decretos que han hecho los señores alcaldes muy juiciosamente para regular esta visualización de candidatos sin que se llegue a la penosa necesidad de retirar estas vallas publicitarias por incumplimiento a los actos administrativos que han sido expedidos donde se regula cuántos y dónde son permitidos usar estos elementos. ¿Recordar el principal objetivo de estos comités de seguimiento electoral? Nosotros tenemos una comisión departamental y los comités municipales. A la comisión departamental se revisa el proceso en conjunto con los señores registradores delegados del Estado Civil que son la representación del registrador nacional en el territorio del departamento del Caquetá. Ellos a su vez tienen la función de coordinar con los registradores municipales todo el proceso electoral y nosotros como gobernación de coordinar todo el tema de seguridad, organización dentro del departamento del Caquetá. Y por último el llamado de manera general en esa época de contienda electoral. Hacer un llamado a todos los candidatos al respeto. Las elecciones son un espacio para la democracia donde tenemos la oportunidad de participar todos los colombianos. Donde sin distingo de raza, sexo u origen podemos participar para elegir las personas que nos gobernarán los próximos cuatro años. El llamado al respeto entre todos involucra también el crecimiento como sociedad en la formación de nuestro territorio. Y hoy desde la gobernación del departamento del Caquetá es la invitación que tenemos para que todos nosotros sepamos regularnos y autorregularnos en materia de participación y sobre todo de garantías para no incurrir en algunas faltas y que eso nos lleve a tener problemas dentro de la organización electoral. De acuerdo con la Secretaría de Gobierno Departamental, son siete los municipios que están en alerta y que afectan el buen desarrollo del proceso electoral. Con la Cámara de Jonathan Zambrano, soy Brian Giraldo informando para Lente Regional, Noticias y Opinión.